Hello, hello, bueno, bueno, vamos por aquí por Buenos Aires, por la ciudad de Tandil, me encuentro ahorita explorando una parte de aquí de Tandil, pueden observar una zona de cerros, algo montañoso, something very nice, yeah, lindo, 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 me dirijo hacia allá enfrente, no sé si ven en el medio que hay una cruz, bueno, voy para allá para hacerme unas fotos por allá con la cruz, something nice, yeah, bueno, hay alguien caminando por allá, sigo aquí por esta parte de Tandil, bueno, esta parte de la jungla de Tandil, por allá está la ciudad, por allá está el dique, bueno, los dejo, enjoy, enjoy the view, ja,